¡Nos vamos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Nos vamos a Madrid! ¡Tres, dos, uno! Estamos en Madrid con el Adri Ha llegado el tío que le acerca Hoy yo como un mandril Ladridos de sapueso Los voy a coger a dos como un hueso Estoy bajo el flexo Dejándome las pupilas Cupilla, este estilo son como mil pilas Está alimentando mi alma Aquí cimentando el hip hop Es lo que más me calma Yo, yo, esto no sea compleja Pillamos hueso siempre como perro Lo meto el cocido, cocino con vieja Sí, sí, la sopita estaba buena El giro claro que pa' mí no es ningún problema No, nena, espérate Iba a la trena, es de jota Así que suelta buena crema, men A la mierda yo le mando Me lo sigo dando Un estilo guapo, tú quejando y diciendo amén Cupita, ponte en bikini Dices que no soy un problema Y no me resuelves ni con ley de Ruffini Soy Ruffini Te voy a comer como grajeas Como golasinas de Duffini O algo así Se llamaba el cairo de la clava Es que la puta espada guardada cual daga La tiene amagada dentro del pompis Compis, yo levanto a los puertos como el bambis Yo, bueno, no te enfrentas contra el polonio No hay ningún problema Ni Gau ni Ruffini Eres un monomio Demasiado fácil, demasiado pito Así que gano yo ¿Cómo no? Cómo todo yo estaba en esta base, bro Así que calladito camarada Porque no soltaste nunca reparada Pero que sepas que no eres problema Bueno, eh, recuadrada Y yo, y yo Te lo digo en serio Yo soy un monomio Y tú eres el monomio Amelio Como Marco Y te conquisto como Marco Aurelio Yo tengo más ingenio El puto genio Ha llegado Firmar el convenio Que me den la pasta El cairo en dos días Se la gasto Yo soy el nudo Pues todo lo que fue Última Bien, bien, bien Pruebas Tú no eres ese, cabrón Tú eres Blanquita En la silla de ruedas Claro que el prepucio Y te voy a tirar Por encima del columpio A ver si llegas, loco Ten cuidado Porque he venido fuerte No voy a dar poco suerte Deberías tener más, loco Porque el Neste come a todo Y no lo crees Pues dejo, loco Ey, yo Compran el Edotsky Yo no me fui a los Alpes Como Heidi Me fui al Himalaya Como Lechowski Después escribí este libro Este mundo es una mierda Del me voy, emigro Me libro de todo este caos Demasiado ageteao Yo, yo, yo Déjate del lado El look yo lo cojo como quiera Los cubos de flojo que vas Soy una fiera Haga al Pulpo Pantera Claro, última No digas, espérate Que me la piense Vas al Himalaya Y chocas como el Tápicoense Así que ten cuidado Porque el problema seguro Que viene a verterse Ten suerte Lo dije El DJ exige Ese estilo guapo loco Que siempre corrige, ves Sigo dándole a tu guapo Réplica otra vez Para follármelo una y otra Eh, eh ¡Tiempo! ¡Ruido, loco! Tenemos réplica obligatoria Ahora empieza DJ Un respeto, Pancho, a Pecuel Un respeto, eh Un respeto Que esto es una batalla, vale? Se suelta Pero los respeto Ya, ya, ya ¡Un ruido para el barba! ¡Eh! Venga, moja DJ mojame a Beiro Porque queremos Para disfrutar Para disfrutar todo esto, tío Sigo 2 ¡Tengo cita! No, no Está guapa, pero está un poco quemado Cambio Cambia ¡Dio! ¡Ja, muñeja! ¡No, muñeja! ¡No, muñeja! ¡Yes! ¡Esta es más! ¡Esta tampoco es! ¡Está fútla! ¡Esta es más! ¡Esta es más! ¡Sí! ¡Esta es más! ¡Sí! ¡Esta es más! ¡Sí! ¡Esta es más! Esta, esta esta guapa, tete. Oh, oh, chuo, 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 chuo. Dos cada uno. Chuo, mira. Yo, mi golpe es loco, no puedes resistir. Así que claro que la comida voy a servir. Ten cuidado porque Pitágoras acudió a mí pa' resolver los triángulos de Cocinando el Kill. Eh, pa' resolverlo, loco, el problema viene pa' traerlo. No convencerlo, voy a tropezar otra vez contra este pez. Yo me lo como, men. Yo, yo, yo el mundo puedo describir. Platón después de conocerme a mí empezó a escribir. El puto estilo en una mano es demasiado gordo, pero lo puedo escribir. Ya estás, puerto. El puto flow lo adapto, loco, volando como un cuervo. El verbo está de mi parte, te partes mil trozos. El puto Kirián te folla con todo el gozo. Mil trozos tú no partes, bro. Así que es mejor que Platón venga conmigo y con su amo Sócrates, ¿o no? Tío, porque yo imparto a toda la clase de filosofía. Lo que traes lo hago yo. Como quiero, loco. Claro que te mando al pozo. Lo que haces tú es mi esbozo. Así que es mejor que te calles, mozo. ¿Por qué no puedes conmigo? Lo siento, lago. No clapan ninguna. ¡Po, po, po! ¡Po, po, po! Te he metado la bombilla como Nikola Tesla. Yo voy andando, no me persigues ni con la pespa. Estilo te lo explico más. Está rico, pa. Como un caramelo ricola. Yo deshijo más. Soy el hijo puta más. Hijo puta de todos. Te electrocuta el jodo con un taser. Van saliendo rimas láser. Van siguiéndose las olas las frases. Te quedan dos. Otra más. Dale otra más. ¡Tres, dos, uno! ¡Dale! Pensaba que era última. No es que estabas aquí pillando. Lo siento, mira. Estoy claro que ella brilla. Y Nikola Tesla no sé de dónde te has sacado que inventara la bombilla. Porque inventó la corriente al Cerna. Ten cuidado porque la continua va a joderte la pierna. ¡Dios! Así que es mejor que vengas conmigo porque sufro de tiernas. ¡Dios! ¡Espera, espera, espera! ¡Un lío, máquina! ¡Dale, Río, Río! ¡Es la última! ¡Tres, dos, uno! Eres otro tonto que cree que inventó la bombilla como a Sedicón pero vas a caer en la cruz como Mel Gibson. El Cairo, todos los solos, la luna del universo entero eclipsó y te elixió. Es visión de átomos y yo, elixiós. Ejercitos en cargo, embargo, tu puta arma con estilos hardcore en barcos. ¡Tiempo! Jurado. Tres... ¿No? ¿No lo sabéis? ¿Me lo decís? ¿Me lo decís? Yo voto con el voto, sí. Yo voto con el voto, sí. Yo voto con el voto, sí. Dejame pedirme un voto con el voto. ¡Eh, DJ! Si te voto me pasan los apuntes. No me lo tengo a 99. No me jodan la vida. No me jodan la vida. Ya no valen, tío. Chantajes, no, loco. No, que va, Tete. Que voten lo que sea ya. Vale. ¿Quieres que la levante o cómo que va? Que lo digan, no. Que lo digan, no. Si vosotros o lo digo yo? No. ¿No? Darle vosotros, tío. ¿Votar vosotros? ¿Entonces para qué cojones hago el mongolo? Vale, pues tío. ¿Ha hecho el mongolo para algo, no? Pues venga. Toma. Coño. A ver, ¿quién te la da, loco? Pero coge el barba, por favor. Hace el favor. ¡Garo, garo! Enchufa el cazo. ¡Un bebé! Si llevamos ganado, si llevamos el marco. ¡Ha ganado! ¡Coti, huidoso! ¡Una, dos, tres! ¡Gana, DJ Inés! ¡Gracias!